Tenemos señora Matón y estimado televidente, condiciones el día de hoy calurosas, calor infernal, lo podremos decir, y también tolvaneras, tolvaneras en horas de la tarde y el atardecer, esta tolvanera va a ser generalizada en toda la comarca lagunera, se va a estar registrando esta tolvanera que es de ligera a moderada, principalmente moderada hacia Mapimí, se va a sentir esta tolvanera fuerte, estamos hablando que va a sobrepasar los 40 kilómetros por hora solamente hacia Mapimí. Pero bueno, pasemos ahora a lo que tenemos actualmente, 21 grados centígrados en la zona norte de Torreón, zona norte 20 grados y la máxima, le comentaba, hoy es el día más caluroso que hasta ahorita se ha registrado en el año, estamos hablando de 36 a 38 grados centígrados, la temperatura que se va a registrar durante esta tarde, cielo totalmente despejado y soleado, la noche nublada, pero sin posibilidades de lluvia y la máxima estará en esta noche en los 28 grados, una noche agradable. Ahora, ahorita no es necesario que salga con un suéter, no es necesario que salga con una chamarra, está el ambiente muy agradable. Y una cosa muy importante, a partir de las 3 de la tarde empieza a aumentar la velocidad del viento, pero entre 5 a 6 y media de la tarde se va a dejar sentir esta tolvanera moderada, es una tolvanera que estará entre los 39 a los 41 kilómetros por hora de viento sostenido. Es una tolvanera que va a ser generalizada en toda la comarca lagunera, se va a sentir más hacia Durango, más hacia Mapimí, en aquellos lados se va a sentir un poco más esta tolvanera. En cuanto a las condiciones para la presión atmosférica, pues en este día tenemos unas condiciones estables, pero baja la presión atmosférica, 1,009 milibar, es como se siente el día de hoy. Cuando hay presión, cuando tenemos altas temperaturas, la presión atmosférica suele disminuir, recuerde, disminuye la presión atmosférica, entonces es como se siente el día de hoy. En cuanto a las condiciones para los siguientes tres días, tenemos descenso de temperaturas, no estamos hablando de frío, pero la pregunta del millón, ya puede guardar las chamarras, los suéteres, aún espérese, al menos la primera quincena de abril todavía espérese, ya después de la primera quincena de abril guarde ahora sí los suéteres y las chamarras ligeras. En cuanto al miércoles, mañana desciende la temperatura mínima hasta los 16 grados y máxima de 29 jueves y viernes, las mínimas entre los 16 a los 18 grados y las máximas cálidas entre los 29 a 33 grados y parcialmente nublado. No hay posibilidades de lluvia ni de tolvaneras para miércoles, jueves y viernes, solamente la tolvanera sería el día de hoy. ¿Por qué tantas temperaturas tan altas? No solamente la comarca lagunera, va a ser casi en todo el país debido a una onda de calor que el día de hoy va a estar dominando la mayor parte de la República Mexicana. Ahora, también tenemos la entrada de un nuevo sistema frontal, es el número 39 de la temporada, este sistema frontal entra, estimado televidente, y va a dejar posibilidades de caída de nieve o acuanieve en los estados de Baja California, de Chihuahua, al igual que el de Sonora. Lluvias aisladas también para dichos estados debido a este frente frío número 39 y la línea seca, que usted lo sabe, cuando hay una línea seca, por donde pasa esa línea seca, deja viento fuerte con tolvaneras, principalmente en el norte del estado de Coahuila y a nosotros también por un canal de baja presión. En fin, hay bastantes condiciones para que todo el norte del país esté con temperaturas pues calurosas, pero frías por la mañana, calurosas por la tarde, pero principalmente con viento fuerte, causando tolvaneras y altas temperaturas debido a esta onda de calor. En Quintana Roo también algo de lluvias aisladas.